Tiene seguro de vida colectivo, tiene seguros de caución, seguros de responsabilidad civil, seguro escolar, seguros de autos, por supuesto, y además tenemos ART, que tenemos a todos los empleados de la administración pública, provincial y municipal. Tenemos la legislatura, tenemos poder judicial, tenemos tribunal de cuenta y además varios clientes particulares. Depende del tipo de seguro. Por ejemplo, el seguro automotor, yo te doy básicamente lo más importante. Cédula verde, tiene que traer el auto a inspección nuestra, por supuesto, toda la parte personal, o sea, el documento de identidad, los papeles del auto, tiene que presentar el BTB si son vehículos mayores, que tienen la integridad mayor a tres años. Eso es básicamente. Después, en el seguro de vida, digamos, se llena una planilla en donde se ponen todos los datos personales y se nombra beneficiario. Hay dos tipos de seguro colectivo. No se hace seguro de vida individual, solamente colectivo. ¿Eso qué significa? Digamos, que se llena una planilla en donde se ponen los datos personales y además se nombran los beneficiarios que ellos quieren. Hay un seguro colectivo obligatorio, que es cuando la gente entra a trabajar a la administración pública y hay un seguro adicional que vos lo tomás por decisión propia. O sea, que son, que inclusive tiene otros capitales asegurados, tiene otro descuento y tenés lo que se llama múltiplo de sueldo, que es un tercer tipo de seguro de vida. Y eso es un seguro con capitales mucho más altos, asegurados mucho más altos. ¿Cuál es ese para cobrarlo? Bueno, cuando sucede el siniestro, los beneficiarios presentan un expediente en donde vienen y solicitan que se les pague, obviamente con el acta de defunción, con todos los requisitos que se pide para poder liquidarlo al siniestro. En el tema de los seguros de vida, cuando una persona, mientras está en actividad, digamos, tiene el seguro, pero además se extiende cuando se jubila. Obviamente que para que él pueda seguir teniendo seguro jubilado, tiene que hacer una gestión acá. El seguro escolar es la atención de todos los accidentes que puedan tener los alumnos en las escuelas. Accidentes o viniendo desde la casa, también puede ser initinere, o sea, viniendo desde la casa hasta la escuela o desde la escuela hasta la casa, también se los cubre o que estén dentro del ámbito de la escuela. Entonces tenemos emergencia, que si les pasa algo a un chiquito, la emergencia se ocupa y los lleva a los sanatorios. Nosotros tenemos una red de prestadores en donde se lo atiende al alumno que se ha accidentado. En el periodo estival aumenta, por ejemplo, mucho la de autos. ¿Por qué? Porque la gente está viajando, entonces sí o sí le obligan, digamos, a tener seguros antes de viajar. Por lo tanto, el tema de autos en enero y febrero se ve incrementado. Con el tema del seguro escolar se lo empieza a vender al seguro más o menos en el mes de octubre o noviembre. Si bien es cierto que se concretan en el mes de marzo antes del inicio de las clases. Todas las escuelas están con seguro escolar. O sea, no las tenemos nosotros todos, tienen mucha previsión social. También un seguro escolar es el de la Universidad Nacional de Tucumán. Eso lo tenemos acá. O sea, cuando ellos suceden un siniestro, nos hablan inmediatamente, hablan directamente de la emergencia. La emergencia se ocupa, ya saben, cuáles son nuestros prestadores. Llevan la gente que se accidentó, las personas que se han accidentado, en el caso, digamos, de la Universidad, son adolescentes. No es cierto, es gente más edad, se los lleva al sanatorio o a donde corresponda, de acuerdo a lo que le ha pasado. Bueno, en todos los lugares de las cajas tenemos cosas, cuando hay atención pública, especialmente, en donde podemos tener unos tipos de conflicto. Más en esta, en donde, suponete, sin estos automotores, la gente no está de acuerdo con el dinero que uno le ofrece. O sea, siempre tenemos algunos tipos de conflicto, sobre todo en el tema del RT. Cuando tenemos accidentes laborales importantes. Nosotros tenemos muchos enfermos crónicos, por ejemplo, gente que queda en mipléjica, gente que queda con muchos trastornos a raíz de un accidente. A veces, accidentes de tránsito, inclusive, policías. No te olvides que nosotros tenemos todas las maestras, todos los policías. Y ellos tienen muchos, muchos accidentes. Bueno, contener a las familias. O sea, eso depende, ya es un tema personal.